¡Hola, niñas y niños! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer uno de los artículos más necesarios para los coches en verano. Un parasol que vamos a decorar y a personalizar a nuestro gusto. Lo podéis hacer para vuestros padres, abuelos, tíos... A todo el mundo le gusta lucir las creaciones de sus peques, así que en el cristal del coche va a quedar súper chulísimo. Y los materiales que vamos a necesitar son un parasol, pintura, un pincel, rotuladores y folios. Muy bien. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos a personalizar nuestro parasol poniéndole nuestro nombre. Yo he sacado unas plantillas para que me sea más fácil, ¿vale? Como sabéis que a ella le encanta sacar plantillas de todo. A ver, Gemma, que esto se maneja un poco regulero. ¿Me sujetas por fin? Sí. Empiezo poniéndole el nombre de Gemma que va a hacer el parasol. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papa nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Ahora, para que se vea mejor, paso a rotularlas por dentro, a rellenarlas, ¿vale? Ya las he rotulado por fuera los perfiles de las letras y ahora paso a rellenarlas por dentro. Gemma, eso ya te toca a ti. Por el túnel pasarás, la bocina tocará, la canción del pipipi, la canción del pa-pa-pa. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa. Ya he terminado de rellenar la letra. Ahora vamos a hacer unas mariposas con las manos de Gemma. El cuerpo de una mariposa que ahora después vamos a hacer las alas con las manos de Gemma. Está rojo, amarillo y... El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá... He rellenado el cuerpo con rotulador y ahora voy a pasar a hacerle unas antenitas. Así. Súper grandes y súper bonitas. Muy bien, pues una vez terminado el cuerpo, nos vamos a pasar a la acción. Gemma, te voy a empezar a pintar las manos. Extendemos, extendemos bien y ponemos muy bien de pintura, de lo que tengamos, de pintura acrílica, de pintura de dedos, de ténfera. Cada uno con la pintura que tenga que se apañe. O si no tenéis pintura, también podéis hacer una manualidad que hicimos hace poco, que es pintura con yogur. Vamos a pasear, vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa porque yo... Bueno Gemma, pues pasamos a la acción. Vente para acá. Es que se trabaja muy mal con este cacharro también mal de vosotros. Si tenéis una mesa mayor, pues mejor. Presionamos todos los deditos, que no queden huecos, ¿vale? Levantáis unos 5 segundos, bien. Pero no me importa porque llevo torta. Levanta. ¡Qué bonito! Vamos Gemma, a ver hija. Muy bien, levantas. Perfecta. Vamos a hacer la otra mariposa en el otro lado, de color azul. Azul blue, ¿verdad chicos? Muy bien Gemma, ¿vamos? ¡Vamos! Uy, que tengo aquí un millito. A ver Gemma. Presionamos, hacemos fuerza, mantenemos ahí durante unos 10 ó 15 segundos. Y ahora, levantamos Gemma. ¡Ay, qué bonito, por favor! Hemos terminado de pintar la mano derecha para la otra ala. A ver Gemma. Y ahora, atención, que entramos en las horas donde hay baches. Cuidado con los baches. El viajar es un plan. ¡Ay! Que nos suele suceder. Levanta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahora, vamos a hacer las flores, que me de pétalos va a ser en mi mano. Y las vamos a poner a la mano a distintas alturas, porque luego le dibujaremos el ra en tallo, y quedarán pues alternadas. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Vamos de paseo. Ahora le voy a dibujar el tallo a la flor. Y simulamos también unas hojitas. Mirad que chulo, chicos. Ahora vamos a hacer otras tres o cuatro por aquí, ¿vale? ¡Anda! Ya se me ha ocurrido a quien regalárselo. Mi tío se acaba de comprar un coche, y seguro que cada vez que se meta al coche fresquito se acordará de mí. El viajar es un plan, ay, que nos suele suceder, ay, en el auto de pa, ay, nos iremos a pasear, ay, vamos de paseo, en un auto feo. ¿Os gusta, chicos, cómo ha quedado nuestra manualidad? A chulear de parasol. Mirad que bonito. Bueno, un besito. Os esperamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!